La Voz de América se ha trasladado hasta el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Florida, localizado en la capital de este estado, en Tallahassee. Y aquí, todos estos funcionarios están trabajando minuto a minuto durante las 24 horas del día, precisando los lugares donde se ha registrado el mayor impacto de este huracán, que ha marcado la historia definitivamente en este estado, así como también en la zona continental de Estados Unidos, ante la contundencia con la que ha arribado a la zona continental. Hasta los momentos, según cifras oficiales, se contabilizan al menos seis fallecidos, de acuerdo a lo que es el área donde se ha registrado el impacto de esta manifestación tormentosa. Todavía se mantiene el alerta de tornado, de acuerdo a los expertos del Servicio Nacional de Meteorología, así como también ante lo que es la distribución de los equipos encargados de evaluar los daños, se registra más de un millón de personas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Acá, en este lugar, se monitorea también lo que es la distribución de las fuerzas de seguridad, que son necesarias colocar en puntos estratégicos con el propósito de garantizar la seguridad de las personas que en estos momentos se muestran bastante ansiosas ante la necesidad de alcanzar esos servicios básicos, así como también de abastecerse de combustible, puesto que en estos momentos también se trata de un servicio que es muy requerido por parte de todas las personas que viven tanto en la zona afectada, por parte de este huracán de categoría 4 al momento cuando tocó tierra, y también en las zonas vecinas al área de impacto. Soy José Pernalete de La Voce América, desde el Centro de Operaciones de Emergencia en Tallahassee, Florida.